Música Siento que todo da vuelta, se empieza a girar Las neuronas de mi mente comienzan a fallar Yo quiero más alfón, ya no puedo parar Este baby boy, discusión, discusión Say, ay, 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 ay No se como fue, es lo que me flé, solo se que fuera en mi casa me desperté, me llamé el ministro y luego me contó lo que dormé, oh te pusiste como de pie, no se si fue la liga que me cayó en la barriga, que me puso bien en la friga y a ti te viró al revés, sueltaste la saliva, luego no volaba arriba, yo me llevo a los muelas entre. Me origen fuera de la casa, me sale para que hasta un vaso A la amiga de tu amiga yo la saque de paz Tocate mi reserva y hoy estoy soltando los pedazos Y en el medio de ese parico, hicimos papelazos Te ve entrezar, venga que se que me fundo, si no hicimos nada de los que mundo Te ve entrezar, vamos a lucirnos en la pista, que andamos sin filmes Te ve entrezar, tú la dices no luchar, pero tú quieres llevarme Te ve entrezar, te cuente, te cuente, te cuente, te cuente Te ve entrezar, te cuente, te cuente, te cuente, te cuente Te ve entrezar, te cuente, te cuente, te cuente, te cuente, te cuente Yo te pienso que me fundo, si no hicimos nada de lo que mismo A mí te va a estresar, tú la dices mucha, que tú quieres llevarme A mí te va a estresar, tú te pones todo frente, pero yo creo que tú ni me Y tú en la rinco encendía, y yo en la rinco encendío Me sigo en la fiesta, hasta que me desca, pues se va a pasar un río En mi prende por poco yo, tumbo la mesa Me dressé pa' la tarima y me tiré pa'chiradá Y tú en la rinco encendía, y tú en la rinco encendía Me sigo en la fiesta, hasta que me desca, pues se va a pasar un río En el polvo, un al. 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 En el polvo. Po-ra-ro-ro-ro-ro-ro-ro~~ tests are only on in their personal over-the-res four wise son no lo Tulipán, la querencia, canto a mí, don Aguaje. Estaba sentado en la discoteca cuando de repente di vuelta, había una mulata bailando entre piernas con cuerpo como de muñeca. Miraba a mis ojos y yo la miraba mientras me gritaba mi nombre, pero como yo no sabía quién era le puse este sobrenombre. Diabla, tú me haces a mí la boca, cuando te vio pasar, pero Diabla a mí, tú me gustas y no tengo palabras, palabras. Diabla, tú me haces a mí la boca, cuando te vio bailar, pero Diabla a mí, tú me gustas y no tengo palabras, palabras. No tengo palabras ni magia macabra pa' decirte que tú me endiabla, que todo tu cuerpo quisiera morderlo mamita y con mucha rabia. Que estoy enamorado yo de tu cuerpo, pero me dicen cara dura, yo quiero que escuches mi tema morena para que mueva la cintura. Diabla, tú me haces a mí la boca, Diabla, cuando te vio pasar, pero Diabla a mí, tú me gustas y no tengo palabras, palabras. Diabla, tú me haces a mí la boca, cuando te vio bailar, pero Diabla a mí, tú me gustas y no tengo palabras, palabras. Solo me gusta, que saltarla me mata, esta noche voy a hacerla mi gato en mi casa, voy a cocinarla con rico pimiento y bastante mostaza. Diabla, tú me haces a la boca, agua revienta, que en la noche está fiesta, dale, a golpes de sirena, no temas, no temas morenas. Diabla, pide presión, que la lleve un vacilón, que quiera comerme esa noche, te pide a la cama, que yo le dé acción, yo no me puedo aguantar, esta dulce tentación, no quiero que el tiempo pase, que nunca se acabe esta conversación. Diabla, tú me haces a mí la boca, cuando te vio pasar, pero Diabla a mí, tú me gustas y no tengo palabras, palabras. Diabla, tú me haces a mí la boca, cuando te vio bailar, pero Diabla a mí, tú me gustas y no tengo palabras, palabras. Pam, 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 llegaron los escorpiones, pa' que te emociones, el uno, el seis, el siete, pa' que se acabe el brete. Desde la U de Palenque, Rey 38, toma el entro, sacude, toma, sube. Mi gata pide presión, que la lleve un vacilón, oye, tú sabes, ando con el señor de la melodía, y no me puedo aguantar, hay que despejar de amar, con el tulipán, la gerencia, con agua y con el portaje.